El subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, ha destacado el nuevo descenso de la tasa de criminalidad en Almería, que se ha determinado en el año 2016, en 43 delitos por cada mil habitantes. Unas cifras bastante positivas para la provincia. En Almería, los delitos y faltas se han mantenido de enero a diciembre del año 2016. Además, han descendido en el número de homicidios y también de asesinatos consumados, así como en el descenso en robos con violencia e intimidación. Seguimos la tendencia de ir bajando la delincuencia. Hemos llegado a las cifras más bajas de las últimas décadas en cuanto a la tasa de criminalidad. Y luego, pues ya de una forma particularizada, hay un descenso en los delitos de un 14,3% y en los hurtos, que también suelen ser bastante molestos y que generan muchos temas de inseguridad ciudadana, un 3 y poco más por ciento, lo cual supone que vamos por una senda correcta en cuanto a garantizar la seguridad ciudadana y en cuanto a la represión de los hechos delictivos. El subdelegado ha destacado la importancia que las fuerzas de seguridad del Estado están realizando en la provincia para mejorar los niveles de delincuencia. Además, ha anunciado que en breve tendremos noticias sobre el proyecto de la futura comisaría en Roquetas de Mar.